Carrillo. 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 Yo también creo que ya... También es como decirle a Andreo, ya desahuévate, ¿no? Sí. Ah, ¿no? Ya, o sea, es ahora, ¿no? Hola a todos. Así arrancamos con todas las noticias futboleras del día aquí en Gol Viral. A la selección peruana no le sobra nada y el plantel, a pesar de que durante los últimos meses ha tenido caras nuevas, sigue dependiendo de los futbolistas más experimentados. En ese sentido, a dos días para el partido frente a Venezuela por la sexta de las eliminatorias 2026, toca revisar cuáles son los jugadores que se encuentran en Capilla y podrían perderse el cruce ante Colombia por la séptima jornada, a disputarse recién en septiembre del próximo año. Luis Advíncula, por ejemplo, fue quien quedó suspendido para el duelo con la Vinotinto tras recibir su segunda tarjeta amarilla ante Bolivia, por lo que quedó desafectado de la convocatoria y ya está en Buenos Aires entrenando con el plantel de Boca Juniors. Así pues, Juan Reynoso deberá analizar quién lo reemplazará, dependiendo de lo que busque para enfrentar a los llaneros, Oliver Zon o Aldo Corzo. Ahora, volviendo a los que siguen en Capilla, la lista deja muchas dudas y seguramente el ajedrecista deberá manejar la situación para no perder a ninguna de estos futbolistas para septiembre del 2024. Paolo Guerrero, amarilla a los 32 ante Chile, Miguel Araujo, amarilla a los 26 ante Paraguay, Walter Cartagena, amarilla a los 45 ante Brasil, Renato Tapia, amarilla a los 48 ante Brasil, Yoshimar Yotun, amarilla a los 45 ante Argentina, Pedro Gallese, amarilla a los 87 ante Bolivia, y Brian Reina, amarilla a los 90, más dos ante su fiesta. Si es que alguno de estos jugadores no es amonestado este martes ante la Binotinto, igual quedará pendiente su tarjeta amarilla y estará en Capilla para el partido frente a Ecuador en Quito, programado también para septiembre del 2024, aún sin fecha exacta ni horario definido. Más allá de estos datos, los jugadores de la Blanquirroja deberán entregarse al 100% y no guardarse nada ante los de Fernando Batista, pues necesitamos los tres puntos para sumar en la tabla de posiciones actualmente somos últimos con un solo punto. Hay que tomar en cuenta que el plantel de Venezuela llegará a Lima el lunes e inmediatamente se hospedará en el Hotel Westin, ubicado en el distrito de San Isidro. Según el cronograma establecido por la Federación Venezolana de Fútbol, no entrenará en ningún predio. Eso sí, tienen programado una conferencia de prensa el mismo día de su llegada, donde posiblemente hablará su director técnico. Si existe un hombre que es señalado como el gran responsable del mal momento futbolístico que viene atravesando la selección peruana es Juan Reynoso. La bicolor no ha podido repetir sus anteriores actuaciones y encadenó cuatro derrotas consecutivas, sumó solo un punto y quedó en el último lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas 2026. En ese sentido, han empezado a correr ciertos rumores sobre posibles entrenadores ante una eventual salida de Juan Reynoso. Sin embargo, es preciso resaltar que la continuidad del Estratega Nacional se decidirá después del partido entre Perú-VS-Venezuela que se jugará este martes 21 de noviembre en el Estadio Nacional. En el caso de que el cabezón no siga más en la selección peruana, la Federación Peruana de Fútbol deberá desembolsar un millonario monto. ¿Cuánto deberá pagarle la FPF a Juan Reynoso si lo saca de la selección peruana? De acuerdo a la información del diario Libero, Juan Reynoso gana un aproximado de 1.300.000 dólares por año, por lo que la FPF deberá desembolsar esta cantidad por los 22 meses de vínculo que tiene el entrenador con la selección peruana. Teniendo en cuenta el tiempo que le queda de contrato al DT Nacional, el monto equivaldría a aproximadamente 2.400.000 dólares. De la misma manera, es válido precisar que si Reynoso decide renunciar, la FPF se ahorrará este saldo negativo. Alineación de Perú. Para este encuentro, Juan Reynoso volvería a hacer variantes. Pedro Gallese se mantendrá en el arco. Aldo Corzo y Marcos López serían los laterales, mientras que Renato Tapia y Alexander Cayens jugarían de centrales. En tanto, Pedro Aquino y Yoshimar Yotun conformarían el mediocampo. Brian Reina, Piero Quispe y André Carrillo estarían de volantes. Gianluca Lapadula alinearía como único 9. Alineación de Venezuela. Fernando Batista también mantendría su esquema con ligeras modificaciones. Rafael Romo estará fijo bajo los tres palos. Alexander González, Wilker Ángel, Jordan Osorio y Miguel Navarro conformarán la línea defensiva. Yangel Herrera, Cristian Cáceres y Rómulo Otero formarían en el mediocampo. Y Darwin Machís junto a Salomón Rondón y la figura del momento, Jefferson Soteldo, se encargarán de complicar a la defensa de la bicolor. ¿Cuándo jugará Perú-VS-Venezuela? El partido entre Perú-VS-Venezuela se jugará este martes 21 de noviembre desde las 9 de la noche, hora peruana, en el Estadio Nacional. La transmisión estará a cargo de América Televisión, ATV y Movistar Deportes. Definir el partido de mañana, ¿no? Para mí es un partido muy emocional, más que futbolístico. Un partido donde la solución no está tanto en la táctica ni en la parte estratégica, que siempre pesa, pero mañana no tanto. Mañana pesa, creo yo, lo emocional. Lo fundamentalmente emocional, la parte emotiva del jugador. El aire de la selección está enrarecido, está viciado, huele feo. Y en ese contexto me parecería que este partido emocional que digo debería incluso afectar a la formación titular. No me imagino este partido sino como un partido de los jugadores, más que del técnico. Un partido para gente grande, un partido para Carrillo, un partido para Flores, para gente grande. Un partido para Yotun, para Tapia, un partido para Guerrero, un partido para gente grande, gente para Corso, gente hecha, gente con mucha espalda, la gente que se puede bancar el hecho de que se arranca la cosa mal y la gente comienza a desesperarse en la tribuna, tenga justamente la parte emotiva muy tranquila, muy serena para poder combatir a este rival que juega muy bien y que hoy día es más que Perú. Y para estar serenos ante la posibilidad de que la barra venezolana, que son miles, que han comprado entrada, comiencen a hacernos oles y cosas raras. Nos comienzan a jugar bien, nos comienzan a camotear. Por lo mejor necesitamos gente preparada para bancarse ese contratiempo que transita, aparte de lo futbolístico, por lo emotivo. A mí me parece un partido para los jugadores más que para el técnico. Y la verdad que sinceramente siento y es mi sentir, ya lo comparto con ustedes, para este encuentro de mañana. No me acuerdo, y voy a quizás, no me acuerdo de que alguna vez el aire haya estado tan viciado en torno a Perú. Sí, nos ha ido mal otras veces, pero nunca desde el antecedente de una expectativa alta, ¿no? Sí, nos fue mal para Sudáfrica, pero hacía 20 años que no íbamos para el Mundial. Carrillo. 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 Yo también creo que ya tiene que regresar. Arriba tiene que ser Carrillo. O sea, Perú ya no es polo y 10 más. Como que, no, pero es que... No, si polo no salió en lista. No, por eso, por el mundo. Para mí es como decirle a Andreu, ya desahuévate, ¿no? Sí. Ah, ¿no? Ya, o sea, es ahora, ¿no? Está asado. Es ahora, ¿no? No, estamos todos asados. Sí, claro. Como que ya, ya, no, ya, Andreu, esta eliminatoria, ahora sí. Te voy sacando tu perfil de técnico. Pero el resto tiene que estar, y este jugador, los nuevos tienen que estar chalequeados por un grupo fuerte, que tenga caparazón, que tenga personalidad. Y Juan lo sabe, porque él ha sido jugador. O sea, no puede seguir jugando en la eliminatoria e improvisar. Tiene que usar a sus soldados. Con los directos. Mañana, por ejemplo, es un partido. Con los directos. A uno le robamos de visita. Con otro perdimos. Y con Olivia también. Bueno, te digo. Como Olivia. Entonces, eh... Pero de local... De local, no. De local. Nos han tocado los dos cucos. Que no son los rivales directos. Eso sí fue un buen punto. De local nos tocan los dos cucos. Es que a Venezuela, eso es lo que te dice, Ceja. A Venezuela ha tenido rivales directos de local. Que es lo que nos toca hacer mañana a nosotros. Si Venezuela nos gana mañana, ahí sí. Por eso, claro. Si Venezuela nos roba mañana, nos está ganando la batalla. Ahí sí sumó el club de Brasil, pues. Porque ese punto que sacó un Brasil... Igual tienes que sumar a ese punto para acá. A mí ese punto le va a servir más adelante. Por supuesto que suma. Pero Chino, nosotros sumamos en Brasil para el 2002 y quedamos afuera. Yo creo que el partido hay que jugarlo desde la humildad y desde el reconocimiento de que somos, hoy por hoy, el peor equipo de Sudamérica. A partir de ahí, entonces algo bueno puede brotar. Pero si uno piensa que es mejor que el rival, que uno piensa que en Bolivia se jugó mejor, y si uno piensa que todo lo que se hizo estaba bien, pero que el resto de gente es quien está equivocado, entonces desde allí no vamos a ganar nada. De allí no vamos a ganar nada. Lo primero que tiene que haber es que tiene que haber un sinceramiento. De repente me estoy poniendo demasiado etéreo, demasiado abstracto, pero si no reconocemos en dónde estamos, no vamos a saber a dónde vamos a ir. No se sabe. Si tú no sabes dónde estás, no tienes un norte, no sabes a dónde vas a llegar. Entonces lo primero que hay que hacer es sincerarse. Hoy somos el peor equipo de Sudamérica. Hoy somos el peor equipo de Sudamérica. Bueno, a partir de ahí vamos a reconocerlo y vamos a salir con humildad y vamos después a hacer todo lo que ustedes han sostenido. En eso yo lo firmo completamente. Pero si no reconocemos que somos el peor hoy y seguimos soñando que lo que hicimos en Bolivia estuvo bien y que estuvo bien poner a Juanito y a Pepito y al otro convocarlo y no ponerlo y etcétera, etcétera, etcétera. No. Tiene que haber un reconocimiento. De responsabilidad. Porque aquí nadie es culpable de nada. De responsabilidad. Hay que asumir la responsabilidad, hay que reconocer dónde estamos y a partir de ahí enfrentar el partido de mañana como si fuera una final. ¿Qué decía Gareca? ¿Se acuerdan siempre? El siguiente partido es el más importante. Entonces olvídense que si Venezuela gana nos saca tres y no, no. O nos saca diez, tres más, no. Mañana hay que ganar. Mañana es una final. Así hay que ver. Y solamente de esa manera vamos a poder salir adelante. Nada más. No hay otra. Y así terminamos con la edición del día de hoy. ¿Crees que Venezuela logrará un triunfo histórico en tierras peruanas? Nos vemos pronto con más información en un próximo video.